Entramos a la secuencia, nuestro quehacer institucional y tenemos una nota que nos llega desde el Cusco, sede de la 5ª Brigada de Montaña. Resulta que los niños se integran a su ejército, ven al soldado como un ejemplo para mejorar en actitud, para mejorar en liderazgo. Entonces ellos fueron prestos y acudieron al cuartel para seguir el curso de mini montañeros y les tenemos un informe en exclusiva que nos llega desde el Cusco. Veamos. ¡Montañero terminado! Si el curso mini montaña 2024 haya finalizado sin ocurrencia o novedad alguna, debido al alto riesgo que ha significado su conducción. A cargo del batallón de instantería motorizado 1.30 al mando del Teniente Coronel de Brasol Rojas. ¡Montañeros! 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 Este salto lo dedico a mi padre, a mi madre y a mis hermanos Os hago la entrega del gallardete que se amó durante las dos semanas del primer curso ¡Mini Montañero! Gracias Mini Montañero ¡Mini Montañero! Muy bien Mini Montañero, felicitaciones A mi me encantó mucho este curso y espero que ustedes también les gusten Reconozco y valoro el compromiso de los señores padres de familia Integrantes de esta comunidad cusqueña Que han confiado en la quinta brigada de montaña Han confiado en el ejército de Perú A lo más preciado que tienen ustedes en sus hogares Que son sus niños ¡Montañero listo! Hemos escalado Hemos hecho muchas cosas ¡Montañero! 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 ¡Buenas! 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 Amigos, vengan para hacer el curso en el próximo verano. ¡Aven! ¡Buenas! ¡Buenas!